¿Se considera que tu carro tiene cuatro llantas y tú ahorita estabas en tu casa? ¿Correcto? Lázaro, si tú estabas en tu casa, a tu casa le vamos a nombrar el punto A y tu meta era de meterte a tu carro, que es un vehículo, que tiene cuatro llantas y esas cuatro llantas todas al mismo tiempo van jalando hacia el frente y llegas al punto B, punto B fue mi oficina. ¿Te explico? Claro. Ok, así que el punto A fue la casa, vehículo, cuatro llantas, uno lo maneja y llegas en un tiempo corto, llegas a tu destino que viene siendo la oficina. ¿Bien? Bien. ¿Aló? Sí. La misma cosa ocurre en WMG, que ahorita usted, aquí sentado, ahorita está el punto A en su vida. Ahorita estamos en el punto A, así que Lázaro, tú eres una recluta nueva, aquí te van unas preguntas. Te voy a preguntar cinco preguntas. Lázaro, ¿estás ahorita libre de deuda 100% en tu vida? No, no. No. Ok, muy bien. ¿Vives en tu casa ideal? Your dream home. No. ¿Manejas los carros de tu sueño? No. ¿Tienes bastante dinero ahorrado? No. ¿Tienes la vida exactamente donde la quieres? No. Buenas preguntas. Sí. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que todas esas fueran? Sí. Todos. 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 Entonces, deudas, tu casa, tus carros, tus ahorros, y si quieres, si tienes la vida exactamente donde la quieres. Lázaro, te voy a mostrar un sistema. Estamos hablando aquí del vehículo. Y este vehículo funciona así. Con nosotros hay cuatro cosas. Una, dos, tres, cuatro. ¿Tú lo ves? No. Ahí está. La más chiquita. Hay cuatro cosas que gobiernan este negocio. Número uno es que te voy a enseñar a cómo construir un equipo. Estamos entendido, Lázaro, que la mayoría de la gente que batalla económicamente es porque tiene nomás una entrada de dinero. Sí. Correcto. Y esa entrada de dinero es limitada, ¿verdad? Pero si tú ves a todas las personas que se están expandiendo, que las personas que crecen, las personas que están prosperando, todas esas personas son las personas que se enfocan a formar un equipo, así como lo que estamos viendo aquí, se formó un equipo. Así que yo te voy a enseñar a ti cómo formar un equipo. Y si tú formas un equipo, hay unos beneficios extraordinarios. Déjate muestro los beneficios. Aquí, beneficio número uno es que vas a tener un ingreso grande. ¿Cuántos de ustedes quieren un ingreso grande? Yo. Ah, nomás dos. Ok. Todos. Si formas un equipo grande, vas a tener un ingreso grande. Entre más grande el equipo, más grandes los ingresos. ¿Correcto? Bueno, cosa número dos es que tus ingresos van a estar seguros. O sea, no estamos hablando donde hay riesgo de que la economía o los intereses o que haya una interrupción de tus ingresos por la razón de la economía. Porque cuando tienes un equipo grande, el equipo te protege para que la economía no te afecte tus ingresos. Por ejemplo, si estás en construcción y se abre la economía abajo, ¿qué pasa con el trabajo? Se pierde. ¿Qué pasa con Real Estate? Todos dicen, oh, que estoy en Real Estate. Ok, pues Real Estate muy bueno y muy malo. Claro. Cuando se viene abajo, otra vez se regresan a Home Depot a agarrar un trabajo. ¿Correcto? Así que, porque no tienen un equipo. Entonces, todo el equipo que forma un equipo se asegura, asegura sus ingresos. Número tres es, ¿qué tal la manera de que ese ingreso siga creciendo? Porque cuando tienes un equipo de 10 personas, tu ingreso es tanto. Cuando tienes un equipo de 25 personas, es otro. Cuando tienes un equipo de 100 personas, 200 personas, 500 personas. Así que, este es un árbol de dinero que sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, no tiene fin. El diseño de esta compañía es que sigue creciendo y creciendo y esto va a ver un beneficio a largo plazo porque hay mucha manera de cómo beneficiarse. Así que, te puedo convencer, Lázaro, que vamos a trabajar yo y tú juntos para formarte un equipo. Me parece muy bueno. Muy bien. La segunda cosa es que vamos a enseñarte a hacer como, dar una presentación, un KTP. Vamos a trabajar con la marqueta macho. Macho significa que estén married, casados, que tengan la edad de 25 años o más, que tengan hijos, que tengan casa y que tengan un trabajo, un oficio. En inglés es, married, age 25, children, homeowner, occupation. Queremos buscar la persona que, que es, ¿por qué se ríe? Sí, no, no, no se ríe de macho como allá en México. Ok, entonces, vamos a, vamos a ir a hacer tus 10, tus 10 citas, tus 10 practice, le llamamos nosotros practice appointments, donde te voy a enseñar cómo hacer este negocio y queremos que vayamos allí a ver este tipo de marqueta. Y cuando lleguemos allí, aquí está la mesa, aquí está el esposo, aquí está la esposa, aquí va a estar yo y aquí va a estar usted. Así nos vamos a sentar. O sea, hay una manera exacta de cómo hacer este negocio, de que se sienten, de la, la pareja se siente enfrente de nosotros para poder explicarles el negocio que tenemos. Necesitamos una hora de su atención. ¿Cuánto? Una hora. Una hora. Si usted me pone a mí, Lázaro, si usted me pone a mí enfrente de su cuñado, su tío, su familiar, amistad que tenga, si me pone a mí enfrente de ellos por una hora, cosas muy buenas van a pasar. No todos van a decir no, pero no todos dicen que sí tampoco. ¿Me explico? La tercera cosa es que tenemos, que tenemos meetings. Tenemos estas juntas. Yo soy una persona que me entregué a las juntas. Las juntas me han crecido mi negocio. Todo el mundo que viene a las juntas, se va, sale de esta junta mejor. Nadie viene a la junta y se va a peor. ¿Me explico? Así que si una persona viene aquí a las presentaciones, estas presentaciones y los informes que se consiguen aquí, lo mejor a uno, les enseña más el negocio, queda más claro. Se educa a uno, se informa a uno de todo lo que está pasando. Quedan ahí estas meetings. Estas meetings las llamamos BPM, Business Presentation Meeting. En mi oficina ahí las tenemos los martes a las 7 de la noche y los sábados a las 9 de la mañana. Así que si vamos a hacer esto, Lázaro, voy a necesitar un compromiso muy seguro de usted de que va a llegar a estas juntas. Las presentaciones son importantes. Una de las cosas que yo aprendí en este negocio, que si no va a las juntas, esto no funciona. Nadie puede crecer un negocio de WFG si no va a las juntas. Así que yo no le pongo excusas a las juntas. Oh, que pues el perro está malo. Ya tengo 9 abuelitas que se murieron y tengo que ir al entierro. O sea, muchas excusas, especialmente. Si usted es una persona que hace buenas excusas, con razón está como está. La desidia y las excusas son madre de mil atrasos. ¿Cierto? Yes. Así que es muy importante estar en las juntas. Número 4, vamos a tener que agarrar su licencia. Voy a hablar, por ejemplo, en California, hay que agarrar la licencia de Live. Y tengo entendido aquí, anoche estábamos hablando con Arles, que allí en Texas ya también se permite que se pueda conseguir la licencia en español, ¿correcto? Así que ya se agarra su Life License, en mi opinión también, aquí también tienen Life Accident and Health. Ok. Entonces agarre su licencia, Life Accident and Health. Y cuando ya agarre su licencia, también hay que inscribirse para que le hagan appointed con Transamerican, con los diferentes proveedores que tienen. Así que aquí está el vehículo. Estas son las dos llantas del frente del negocio. Estas son las dos llantas de atrás del vehículo. Si una persona entra a WFG y hace 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, continuamente, no puede fallar. Si usted quiere salir adelante, si usted ha decidido lograr un éxito muy grande en este negocio, tiene que hacer 1, 2, 3, 4, continuamente. Usted y también las personas que entregan el negocio. Fíjese a todos aquellos que no salen adelante, fallan en una de estas porque traen llantas ponchadas. Hay personas que dicen, oh, pues me interesa, pero pues no puedo ir a las juntas. O no agarran la licencia, o no agarran las citas, o no forman un equipo. Muéstrame a una persona que está creciendo un equipo, que va a hacer las citas con los clientes, que va a las juntas y que agarra su licencia, y cuando ya agarró su licencia, le ayuda a las personas del equipo a agarrar su licencia. No tiene falla. Todo aquel que hace estos cuatro pasos, el destino es el éxito. No tiene falla esta cosa. Así que, Lázaro, si es que vamos a trabajar juntos para hacer este negocio, tenemos un compromiso que usted va a hacer, 1, 2, 3, 4. Me parece perfecto. Muy bien. Me parece mucho lo que usted tiene. Pues con eso, con eso, les quiero decir que esto ha sido lo que me mostró el Malet, lo que yo he visto, es cosa sencilla, es al grano, al punto, no tiene muchas excusas, y esto es el camino al éxito. En la tarde voy a hablar un poquito más de esto, va a haber una sesión en grande, así que no se la pierden, regresense de nuevo, y por ahorita, pues vámonos a lunch, ¿verdad? Muchas gracias. ¡Aplausos!